Yeah, 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 yeah Todo parece estar bien, pero nada es lo que parece No supe darte mi cien, aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracasé, todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo duermo si tú no me perteneces Abuela me lo dijo, el amor no funciona Quien menos te espera se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte, como si nunca me quisiste Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías, yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mi mensaje y yo el garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje, te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va a amar como yo, ni va a chingarte como yo Y ahora quiere que me quede tranquilo si un higüeputa me choteó En medio de esta situación, no me duele el corazón Me duele que le haya creído algo mío Otro cabrón que te tiraba toda la noche Se te olvidó que saldamos con mis coches Todos los meses y un nuevo perfume Hasta te compraba pato pa' que fumes, bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte, yeah, yeah Yo no te deseo el mal, pero vas a pensar en mí cada vez que te levantes Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Me vendiste sueños y yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree el resto de la gente Quizás soy masoquito, solo tengo mala suerte Le pido adiós, a ver si contigo me ayudas No pienso llamarte, te aclaro la duda Yo quiero ser libre igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro, te hiciste la muda Querías atención y yo te puse en el centro Querías mi corazón y te lo puse en descuento Me pediste el 50 y yo te di 100% Me pediste un reloj y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando que tu mensaje llegara Me comí otro culo pero pensando en tu cara Quédate con la culpa y también con la ropa cara Y recuerda que la traición, con traición se paga Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendía, yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable y tú jugando a la inocente Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, ay, tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente pero no me he movido Sigo estancado, siempre soñando contigo El déjeme explotao pero lo debo en leído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo más que tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas, le llego volando Una Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin rupe en mi coma Y no me gritando Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin rupe en mi cama Y no me gritando Voy volando que sufra de vertigo Y si me caigo no tengo plan médico Con tu cenote yo me siento en médico Contigo el doctor me médico Así que renta Olvida el pasado Que el futuro lo tiene este frío Su ropa tiene un por siempre Pero yo le llego Solo dime Que no me vaya Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos en la playa Baby, voy volando Por si la señal me falla Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin rupe en mi cama Mi nombre gritando Y si me llamas, yo le caigo en el AMG Baby, pa' terminar Lo que a mitad dejé En la cama hicimos una serie Pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara cuando A otra se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin salvavidas, nadando en lo hondo Yo siento tus latidos Aunque me quede sordo Y dime tú Cómo es que se sana este dolor Si ya lavé las sábanas Pero siguen con tu olor Y yo solo pido Sentir de nuevo tu calor Ya probé una cuenta Pero extraño tu sabor Si tú me llamas, yo le llego más rápido que el mencio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas, se siente la diferencia Ser una maldición o coincidencia Con ese culote y esa corita Tú eras la más mi favorita Si estuviésemos en kinder Te envíeba cartita Llevo todo el día en la playa Pa' ver si se me quita Las estrellas te ven Y piden un deseo Baby, tú tienes algo que yo solo veo Ya no quiero más premios No quiero más trafeos Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo Ey Aunque sea con él El cielo en el infierno Nadie va a entender Huyendo a lo que siento, me cansé de correr En mis ojos se nota, no lo puedo esconder Que si tú me llamas, la llego volando Las horas que tú digas, no importa dónde y cuándo Y cuando no estás, te sigo imaginando Tu alma con la mía, los dos juntas vibrando Ey ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tú dime cómo le hacemos Sí Baby, pa' volver a ver, no Sí Tú siempre dices que te sientes bien Pero mientes tan bien Que te creo Y ya tú sabes que lo mismo es tuyo Porque contigo es que yo fluyo Oh, 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 oh Así que dame una razón Pa' seguir como un loco detrás de ti Soy el color de tu vida gris Tú vives con él, pero no eres feliz Porque soy tuyo Oh, 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 oh Baby, contigo es que yo fluyo Oh, 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 oh Dame una razón A seguir como un loco detrás de ti Soy el color de tu vida gris Tú vives con él, pero no eres feliz Baby, yo solo pienso en vernos Prender pa' luego comernos Estamos claros que está mal Pero qué rico cuando lo hacemos Y a tu nombre hoy prendí una seta Llena de humo la camioneta Me siento fuera del planeta Trato de olvidarte, pero es que la neta Ese cuerpo me tiene enviciado Tráeme diez botellas que ando despechao Tus fotos con él me salen por todos lados Esperando el mensaje de que están dejado Pa' buscarte y bellaquearte Como cuando en mi cama temblaste Baby, sueño con tocarte Y lo que queda de mí, te lo llevaste Eh, 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 eh Tú te lo llevaste Eh, eh, eh Tú te lo llevaste Eh, eh, eh Tú te lo llevaste Y ahora soy tuyo Oh, 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 oh Porque contigo es que yo fluyo Oh, 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 oh Así que dame una razón Pa' seguir Como un loco detrás de ti Soy el color de tu vida gris Tú vives con él, pero no eres feliz Porque soy tuyo Oh, 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 oh Baby, contigo es que yo fluyo Oh, 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 oh Dame una razón Pa' seguir Como un loco detrás de ti Soy el color de tu vida gris Tú vives con él, pero no eres feliz Y, baby, todo lo mío es tuyo Porque contigo es que yo fluyo Tú la nota, me la subes Por eso al resto la excluyo Yo ni duermo Y tú tienes la culpa Porque sigue si ni te gusta Deja ese cabrón, baby Que yo pago la multa Cuando no se debe Cuando más se disfruta Y en tu cuerpo me perdí Quise tocar el cielo cuando te lo di Tan rico que el otro día volví a repetir Tu amiga llamando Y tú no te querías ir Sin cojones me tienen las opiniones Con la única que no me pongo condones Yo lo coloco y tú te lo pones Hoy puedes quedar con las traiciones Y no te concomernos Pero eso ya lo sabemos Todo de ti depende Si en esto nos envolvemos Y ahora soy tú Y ahora soy tú Me vas a fluir con el otro Porque contigo es que yo fluyo Con el otro Así que la niña Y ahora soy tú Te lo advertí que si fallaba Yo te iba a hacer llorar Tu corazón es de piedra Y tus lágrimas de cristal Pasamos de decirte extraño Hacerlo extraño Se derrumba en minutos Lo que construyendo años Y a veces estaba bien Pero me hacía daño Tú no eres real, baby Tú eres un engaño Hoy borro tu memoria Hoy borro tu memoria Tu contacto Y todos tus videos Llevo al final de tu historia No te arrepientas Porque ya no te creo Baby tú eres un engaño Y hoy borro tu memoria Tu contacto Y todos tus videos Llevo al final de tu historia No te arrepientas No te arrepientas Porque ya no te creo Baby tú eres feca Igual que ese culo Tienes las tetas real Pero el corazón facturo De esa vida de mentira Yo era lo único puro Quédate con la guagua Con la gana y con el pudor A ti yo te di Pero también le di Dili A la foto en París Y que me cague en la madre Que me vuelva a parir Por eso bloqueé tu perfil Yo no quería volver Solo escucharte gemir Baby si me tú no luces Aunque prendas las luces La culpa la tienes tú Por más que me acuses Tantas excusas Que puedes llenar de autobuses Baja a ver el diablo Cuando conmigo te cruces Tu memoria Tu contacto Y to' tu video Llevo al final de tu historia No te arrepientas Porque ya no te creo Hoy borro tu memoria Tu contacto Y to' tu video Llevo al final de tu historia No te arrepientas Porque ya no te creo Y a ti yo te leo Aunque tú seas PC Cuando no tenía ni carro Te he buscado en BC Pero tú me fallaste Y la pusiste easy Quédate con to'a la Louis Vuitton Y con la GC Si quieres busca otro cabrón Que te lleve de compra No te voy a dar mi corazón Pa' que otra vez lo rompa Lo menos que tú quieres Tenerme en tu contra Tú no sirve Y lo que no sirve se bota Ahora te toca llorar Y llorar Cuando me veas con otra Es que te va a acordar Me puedes ver no tocar Sin tocar Contigo fue que aprendí A nunca perdonar Y hoy borro tu memoria Tu contacto Y to' tu video Llevo al final de esta historia No te arrepientas Porque ya no te creo Así que hoy borro tu memoria Te veo y me pongo rápido Afuera lloviendo Eso allá abajo cálido Tú solo quieres usarme Y eso es válido Pues vamos a comernos Hasta ser dos inválidos Pa' esto fue que nacimos Quiero de ti ya toca Vernos pero sin ropa No quiero que se me noten Las ganas que tengo Baby de romperte Como te explico Que una vez no fue suficiente Estar dentro de ti Hace que me desoriente Pa' es pa' que te oriente No quiero que se me noten Las ganas que tengo Baby de romperte Como te explico Que una vez no fue suficiente Estar dentro de ti Estar dentro de ti hace que me desoriente Que es pa' es pa' que te oriente Hoy quiero pecar Y verte cuando empieces a temblar Yo de ti necesito Pecina bebé Pecina bebé Pecina bebé Pecina bebé No quiero que se me desoriente No quiero que se me noten No quiero que se me desoriente Vamos a comer Vamos a comer Gracias para que se me desoriente Hoy dice que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce A las cinco doce Chica, dile a tu novio que salga del closet A veces bebetito, a veces bebé roce Borracha todita, cantando, me conoce Yo sé que no tiene gato a cepar Lo que quiere es bellaqueo en la playa de Champal Tiene el flow medio retro, a veces usa van Tiene espalda envidiosa pero no se la dan La botella bajando, la nota subiendo Ella mueve ese culo pa' ver quién la está viendo Los tragos le llegan sin estarlo pidiendo Muchos hablando mierda y mucha mierda comiendo La noche está pa' pato y pelea No juega pelota pero pichea No vende doga pero to'a del flow se lo capean Se hizo la dentadura, mi soy se la blanquea La baby siempre linda, nunca fea Eso es normal, eso es rutina Dice que a veces son las más finas Echarle premium, le gusta la gasolina Fuma y se pone china Me caso si chinga como cocina Y ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a la 512 Y a la 512, y a la 512 Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Ella le da el vino y a la 512 Y a la 512, y a la 512 La que se pasa misionando, ese es mi shorty Siempre se escapa pero es que ella nunca pone story Le gusta mover el culo pa' que le tire money Tiene un gatito gringo pero es que ella quiere un body Que la ponga a sudar y se la coma enterita en el asiento atrás Envidiosas la ven bien y quieren opinar No llegan a su nivel y le quieren roncar Baby, vámonos pero lejos, ese culo lo cotejo Pero no pelees porque por eso las dejo Un hijo de puta, baby, aunque me hagas el pendejo Ellos me ven y les da complejo Y la baby es fina Pero le da hasta abajo en los parís de marquesina Y ya es rutina Que nos comamos hasta en la cabina Tiene disciplina Se viene sin avisar y sabe que me fascina Yo le echo premium si pide gasolina Ella es una gata ganter pero de la fina Y hoy dijo que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella le da al vino y a la 512 Y a la 512 Y a la 512 Baby tú juras Que sin ti la estoy pasando mal Puede ser Pero por qué tan segura Si esto es solo el principio del final El principio del final Y aprendí Que a ti hay que tenerte de lejos Pero si quieres comer Me me dejo Y sé que tú también piensas cuando te lo hice frente al espejo Yo no te extraño a ti Yo extraño a ese culote Y cuando te lo puse aquel domingo de bote Yo lo hicimos bien callao' sin que nadie note Chiquitita pero eso allá atrás está grandote Yo no te extraño a ti Yo extraño ese culote Y cuando te lo puse aquel domingo de bote Yo lo hicimos bien callao' sin que nadie note Chiquitita pero eso allá atrás está grandote Ponte pa' mí Ponte pa' mí Ponte pa' mí Ponte pa' mí Te voy a poner a brincar Como si fuese guachelao Una vuelta en el jet ski Pa' ver ese bodiquí Nos espoteamos donde la última vez te lo metí Baby no te prometí Eso de un final feliz Hoy te lo quiero dar Por eso fue que te escribí Ey ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!